El proyecto de deporte amateur, bueno, los dos son, todos los proyectos tienen importante, pero el de deporte amateur está muy bueno, es para incentivar todo lo que es la práctica de deporte amateur. El incentivo es tratar de combinar el sector privado, el sector público con la parte de deportista. Todos sabemos a nivel local que hay gran cantidad de personas que nos representan en el deporte y que muchas veces no podemos o no pueden cumplir sus sueños por un tema de financiamiento, por un tema, siempre está, en todo está el tema económico en el medio. Entonces este proyecto lo que hace es que empresas privadas fomenten, incentiven, pueden aportar, patrocinar a un individuo deportista o lo que se llama una persona jurídica, que son todas aquellas instituciones, fundaciones y no tienen que tener fines de lucro. ¿Con qué se benefician? Que ahí es donde empieza a jugar el sector público. Tienen que ser contribuyentes en ingresos brutos. Este es un proyecto para la provincia de Buenos Aires, porque ingresos brutos es, como sabemos, un impuesto provincial y van a tener un beneficio en ingresos brutos, que se le hace, se le toma un pago a cuenta y hay dos partes, que es el patrocinante y el beneficiador. El patrocinante es cuando vos pones dinero a un deportista y ese deportista tiene que llevar la imagen, el logo o una inscripción. Y de la otra parte es cuando, que a eso se le va a hacer un descuento de un 50%. Y el beneficiador es cuando vos incentivás a un deportista, pero a cambio de que no lleve ningún logo, ninguna imagen. En ese proyecto, bueno, están muy cuidados todas las reglas para que dentro de la ley de ingresos brutos no haya abusos con eso. Así que está bien especificado para el tema de qué es lo que se va a descontar, hasta cuándo, los porcentajes y cómo se va a hacer por el tema de los abusos a la ley. Totalmente, bueno, es muy importante esto, muchas veces lo vemos, esta cuestión de decir hay mucho talento el 9 de julio, pero muchas veces falta el dinero para viajar, frente a tanto talento y la posibilidad de competir. Y hay muchos chicos, muchos deportistas, hablemos a nivel local, muchos chicos deportistas que siempre está la parte económica. Como la traba en común para todos. Como la traba, hemos escuchado también a nivel nacional, deportistas que no han podido ir a competir a competencias de alto rango por un tema económico. Y chicos de acá, yo conozco muchos chicos, bueno, yo ahora estoy haciendo la parte de atletismo que los han llamado a competir en Europa, y bueno, a veces se les hace difícil por este tema. Entonces, este proyecto que incentiva la práctica deportiva amateur, porque bueno, hay deportes que se genera más dinero, otros que no, es incentivar un poco eso. Y ayudar al acompañamiento al deportista. Totalmente. Sí, sí. Así que bueno, es muy importante en una ciudad como 9 de julio, y hay tantos talentos de tantas disciplinas. De todas las disciplinas. Sí, sí, patín, judo, golf, bueno, en todo. Sí, está muy fomentado hoy también, en 9 de julio, lo que es el deporte. Ya los chicos desde chiquitos, bueno, empiezan con patín, con hockey, mucha gente que va corriendo, ciclismo, en todas las disciplinas deportivas. Totalmente. Contanos un poco también del proyecto de educación financiera. El proyecto de educación financiera está llevado a que esta materia se empiece a dar en la parte curricular en todos los colegios, que ya sea en colegios públicos, en colegios privados y todas las modalidades. No es, muchas veces, viste, uno cuando va al secundario y dice, uh, me van a dar esta materia, ¿para qué me va a servir? Si yo voy a ser biólogo, por ejemplo, yo voy a la modalidad natural, es más para la modalidad contable. Y no es así, porque la parte financiera nos compete a todos a cada nivel de vida. ¿Qué es lo financiero? Lo financiero es, hay una ley que se llama entidades financieras, que un banco es una entidad financiera, todos los bancos civiles, los bancos comerciales, una casa de cambio es una entidad financiera. Entonces, es para que el alumno entienda, voy a un banco, entro a un banco, ¿qué operaciones hago dentro del banco? Entonces, tengo depósitos, ¿qué puedo depositar? Depósito dinero, el manejo del cheque, el manejo que todos conocemos cuando nos ofrecen una tarjeta de crédito. Incluso también, tener esta educación sirve para lo que todos sabemos que nos llaman por teléfono y nos ofrecen infinidades de tarjetas. Entonces, ¿qué es el manejo de una tarjeta de crédito? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en una tarjeta de crédito, o en una tarjeta de débito? O nos nombran, bueno, usted no va a tener ningún costo dentro de la tarjeta. ¿Qué se refiere cuando nos dicen costo? Si yo uso la tarjeta o no la uso. Sí, herramientas puras y sencillamente para la vida cotidiana. Herramientas para la vida cotidiana. O te dicen, bueno, vas a tener tal interés. ¿Qué es tener un interés? O quiero sacar un préstamo, ya sea para nosotros mismos, a veces vos entrás a un banco y decís, bueno, quiero sacar un préstamo. Y te empiezan a confundir que la tasa, que la tasa fija, que la tasa variable. Entonces, saber... Sí, cuestiones por ahí que no tenés tan en lo cotidiano, y de repente te encuentras con ese trámite adelante. Adelante. Y que vos a veces, cuando uno es chico y decís, ¿para qué me va a servir? Entonces, es la vida cotidiana, porque te pasa todos los días. O, por ejemplo, te llaman por teléfono de un banco. Entonces, si vos tenés ciertos... Nos puede pasar a todo, ¿no? Pero si vos tenés ciertos conocimientos, sabés que por teléfono los bancos no te piden clave, no tenés que dirigirte a los cajeros a poner ninguna clave. Entonces, teniendo esos conocimientos que a veces vos decís financiero, uno a veces liga la palabra financiera, quizás con la parte bursátil, que es otra cosa. Entonces, el manejo cotidiano y también el saber... O sea, dentro de la parte financiera está la toma de decisiones. ¿En qué vas a tomar decisiones? Y tengo unos ahorritos. Entonces, vos decís, ¿dónde los pongo? Como, escuché que en plazo fijo me da tanto interés. O compro moneda extranjera. Y ahí a saber qué es el IVA, hay que ser monotributista, hay que trabajar en blanco y... Claro. Y después viene la... O sea, la parte financiera también se liga con la parte laboral y también se liga con la parte impositiva. ¿Por qué? Porque dentro, por ejemplo, vas a sacar la tarjeta de crédito, que es lo más común, y te dicen, no, pero vas a tener un 21 de IVA. ¿Sobre qué me van a cobrar ese IVA? ¿Qué hago con ese IVA? ¿Lo pierdo? ¿No lo pierdo? Entonces, son todos conceptos que no necesariamente tenés que decir, bueno, tengo que seguir una carrera adecuada, y no. Sí, 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 porque conceptos desde... Es esto, desde el médico, el biólogo, el periodista, todos se van a tener que orientar a estas cuestiones. ¿Son conocimientos básicos en este tipo de trámites? Sí, son todos conocimientos básicos que conciernen a todo oficio, o sea, a la vida cotidiana. El ama de casa tiene que sacar una tarjeta de débito, que va al cajero, paga con tarjeta de débito, o va a un supermercado. Sí, sí, sí. Entonces, saber qué es la diferencia entre el crédito y la tarjeta de débito. Que, bueno, yo con la tarjeta de débito puedo sacar cuotas, las puedo comprar en cuotas, y no, porque no es una tarjeta de crédito. Sí, sí, y aprender a leer la letra chica y todas esas cuestiones que a veces nos pasan por arriba desde el desconocimiento. Y aprender, exactamente, o te llamen y te ofrecen tarjeta de débito, de créditos, de banco tal, banco tal. Y saber decir, no, señor, no, yo me dirijo a la sucursal del banco, y ahí hablar con la persona física en el banco, y que te explique todo lo que es una tarjeta y los intereses, si la uso, qué costos tengo, si no la uso, qué costos no tengo. Por eso es importante que yo, más allá de que doy en una misma materia, que es microemprendimiento, teoría de gestión de microemprendimiento, que está ligada a la parte financiera, porque todos el día de mañana vamos a hacer un microemprendimiento. Entonces, es llevarlo al alumno para cuando salga del colegio, del secundario, sepa todo lo que tienen que tener en cuenta para poder poner un microemprendimiento. Totalmente. Así que, bueno, el proyecto de deporte amateur ya se aprobó por unanimidad. Ya se aprobó por unanimidad. Y este proyecto se va a debatir el jueves. Y este proyecto se va a debatir, salió de comisión, que salió de la Comisión de Cultura, Deportes y Educación y Género, y el jueves ya tomó estado parlamentario, así que el jueves se va a tratar, pasado mañana, se va a tratar en sesión. Perfecto, bueno, veremos qué pasa este jueves. ¿Con sesión en vivo? Sí, sesión en vivo, sí. A través de la pantalla de Sumo Play, de Somos 9 de Julio, por Canal 7. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. El jueves, que el último jueves estuvo entretenida. La última sesión estuvo entretenida. Sí, sí, sí. Y esta, creo, también. Bueno, Marcela, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado.